Tamo en vivo. Sube sube el micum. Que vamo, que vamo, que vamo pa la goza de rapCP Baby. Check it, 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 3, cheque. Vamos si, dame una vueltita otra vez. Como hace lo suyo, tú la ves La zona... Esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas Con las curvas nitrosas Se cae la casa Cuando ella rompe la losa Terremoto 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 Itales duro Terremoto 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 Terremoto, 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 Dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu alas andunca en ese bombo, el techo cachoca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos bien Dame una vueltita otra vez Chequi, 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 shequi, chequi, chequi, shequi. Chequi, 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 chequi. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba del combo en la mesa y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapea en candela, hay que llevarla para la vieja escuela. Ha y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. La nalga para atrás. Ha y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. La nalga para trae, trau, trau, trau. Con tu y jean siente arduri cuando le rozé el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rafo a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo. Me debe en la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si tapa al bailoteo que se come este barco. Checky, 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 check es terremoto terremoto, fuimos que muevas todo lo que tiene vamos a ver cómo lo sostiene con el Chequy, 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 Chequy Checky, 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 como éé Dame una vueltita otra fe Checky, 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 checky checky, 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 checky. Checky, 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 respecty, checky, 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 checky Y tú la ves Cómo ella te vira al revés Ayyyyy en la zona E A-EN El Daddy Yankee Rey del Micro En la Impr citizenship Cómo me filtro Por esos G campo DJ Jurva Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take One, two, three, four, five, six, seven, eight, 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 eight 7 No, 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 no. Ok.